Hello, bienvenidos, bienvenidas, no lo puedo creer, ya llegamos al último día del reto de yoga en 10 minutos. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta aventura. Y pues bueno, vamos a cerrar con esta última clase en la que vamos a trabajar absolutamente todo el cuerpo. Así que estoy segura de que la vas a disfrutar muchísimo. Acompáñame, vamos a comenzar sentados, cruzados de piernas o en tu postura favorita de meditación. Y vas a llevar tus glúteos hacia atrás, tu espalda derechita. Crea una línea en donde estén alineadas tu pelvis, tu corazón y tu cerebro, todo en una misma línea. Junta tus palmas al centro de tu pecho en Angeli Mudra. Y con tus ojos cerrados quiero que conectes con tu respiración, inhalando profundo en cuatro tiempos. Y exhalando suave en cuatro tiempos. Toma un momento para agradecer. Por lo que sea que te sientas agradecido, agradecida hoy. Muy bien, abre tus ojos. Y vente a cuatro puntos, apoya tus manos y tus rodillas en el suelo, muñecas debajo de hombros y rodillas debajo de tu cadera. Inhalamos, arqueamos la espalda, miramos hacia adelante. Exhalamos, miramos ombligo, espalda redonda. Inhala, mira al frente, abre tu pecho. Exhala, voltea a ver a tu ombligo. Inhala, coxis hacia el cielo. Exhala, barbilla al pecho. Muy bien, columna neutral, apoya dedos de tus pies y vente a un perro boca abajo. Levanta rodillas, caderas para atrás. Aprieta bien esas manos contra el suelo. Empuja el suelo con tus manos. Y vamos a una plancha de aquí. Inhalo, plancha, hombros arriba de muñecas. Bajo rodillas. Y me acuesto hasta abajo, manteniendo los codos lejos de las orejas. Sube en una cobra, apoya tus manos, empuja el piso con tus manos. Mantén los codos dobladitos. Exhala, baja, apoya dedos de pies. Y empújate de nuevo a un perro boca abajo, caderas arriba y atrás. Muy bien. Sube aquí tu pierna derecha. Estírala arriba, inhala profundo. Y lleva tu rodilla hacia tu pecho, colocando el pie entre tus manos. Apoya el pie atrás, manteniendo rodillas sobre tobillos. Sube en un guerrero uno. Dobla bien tu rodilla. Mira al frente. Sonríe. Respira. Guerrero dos. Abre tu cadera, apunta tu pie derecho y tu rodilla hacia el frente. Y mira tu dedo medio derecho. Alarga tus brazos. Siente tus piernas fuertes. Voltea tu palma derecha hacia arriba. Invierte tu guerrero, llevando el brazo para atrás, con la palma viendo hacia abajo. Y ahora, dos manos al suelo, corredor. Levanto talón izquierdo. Y de ahí perro boca abajo. Tú decides si te quedas aquí o puedes hacer una vinyasa conmigo. Volvemos a hacer plancha. Bajamos rodillas y nos acostamos hasta abajo. Una cobra. Sube. Lleva los hombros atrás y abajo. Y de ahí perro boca abajo. Apoya dedos de tus pies. Caderas arriba y atrás. Empuja el piso con tus manos. Pierna izquierda. Sube. Estira. Abre tu cadera. Y lleva tu rodilla hacia tu pecho. Y de ahí hasta el frente en un guerrero uno. Tu pie izquierdo apuntando hacia adelante. Dobla tu rodilla. Sube tus brazos. Mantén los hombros lejos de tus orejas. Sonríe. Respira. Agradece por estar aquí hoy. Y suave. Abre tu cadera. Reacomoda tus pies en un guerrero dos. Tu rodilla y pie izquierdo siguen apuntando al frente. Lleva los hombros atrás de abajo. Tu ombligo hacia adentro. Palma izquierda viendo hacia arriba. Invierte tu guerrero. Alcanza atrás. Volte a ver tu mano. Siente cómo se estira todo tu costado. Suave. Manos al suelo. Corredor. Manos a los lados de tu pie. Levante el talón derecho. Y de ahí perro abajo. Dos pies atrás. Descansa aquí o acompáñame en una vinyasa. Plancha. Chaturanga. Suave. Hombros lejos de orejas. Levanta tu pecho. Hombros atrás. Perro boca abajo. Apoyo dedos de pies. Levanta tus caderas. Y descansa aquí por una respiración larga y profunda. Inhala. Exhala. Suelta por boca. Una vez más. Inhala. Y suelta todo lo que ya no sirva. Salta o camina y siéntate. Y estira tus piernas hacia el frente. Reacomoda tus glúteos hacia atrás. Dobla tu rodilla derecha. Alarga tu espalda. Apunta tu pie izquierdo hacia arriba. Eleva tus brazos. Crece con tu inhalación. Y gira hacia tu lado derecho colocando tu mano o codo izquierdo por afuera de tu rodilla. Alarga columna y cuello y voltea hacia atrás sintiendo la torsión en tu espalda y el cuello. Unde tu ombligo. Siente paz en tu mente. Muy bien. Sube tus brazos. Inhala. Y apoya tu mano izquierda atrás de ti. Más o menos en un ángulo de 45 grados. Apoyo. Pie derecho, mano izquierda. Elevo mi cadera. Ombligo hacia el techo. Sube en la punta del pie derecho. Solo por una respiración. Que se estira la espalda. Y suavemente baja hasta el piso. Toma un respiro. Nota cómo te sientes. Eso. Cambio. Doblo ahora rodilla izquierda. Estiro la pierna derecha. Reacomodo glúteos para atrás. Y apunto el pie derecho hacia arriba. Inhalo. Elevo mis brazos. Miro al cielo. Tuerzo hacia el lado izquierdo usando mi mano o codo como una palanca. Alargo la espalda. Y luego empujo y miro hacia atrás. Sonríe. Respira. Disfruta. Eleva tus brazos. Mira hacia arriba. Llénate de energía nueva. Apoya tu mano derecha. Acá atrás. Más o menos a 45 grados. Y eleva tu cadera. Que quede totalmente apoyado tu pie derecho. La punta del pie izquierdo. Ombligo al techo. Disfruta el reto. Y suave. Baja tus caderas al suelo. Y toma un respiro largo y profundo. Muy bien. Dobla tus dos rodillas. Y ábrelas hacia los lados. Para hacer la mariposa. Abrir nuestra cadera. Lleva los glúteos hacia atrás. Alarga tu columna. Abre tu pecho. Y suavemente déjate caer al frente. Poquito o hasta abajo. Hasta donde llegues está perfecto. Cierra tus ojos. Y lleva tu atención al punto entrecejo. Visualizando una luz blanca. Tal vez una luna llena. Lo que te inspire. Lo que te ayude a concentrarte. A mantenerte presente. Inhala en cuatro tiempos o más. Exhala en cuatro tiempos o más. Y despacio. Sube. Torso. Cabeza. Y estira tus piernas hacia el frente. Mantén tus glúteos para atrás. Pies apuntando hacia arriba. Vamos a estirar la parte de atrás de las piernas ahora. Sube tus brazos. Alarga tu columna. Y despacio. Hundeando tu ombligo. Alcanza el frente y abajo. Manteniendo tus manos en piernas o el suelo. No hay necesidad de bajar tanto. Tal vez hasta aquí es suficiente para ti. Pero si quieres ir más profundo. Acerca tu torso hacia las piernas. Cierra tus ojos. Donde quedaste está perfecto. Agradece por todo lo que tu cuerpo puede hacer por ti. Agradece por todo lo que ha estado haciendo durante estos últimos 30 días del reto. Y ahora agradece a ti mismo por haber tenido esa paciencia, disciplina para presentarte en tu tapete todos los días. Aún en esos días que a lo mejor no tenías tantas ganas, que estabas un poco cansado, desanimado. Todavía más en esos días. Es que bueno que te presentaste en tu tapete y hiciste lo mejor de ti. Eso. Su espacio. Crúzate de piernas y junta tus palmas al centro del pecho en Angeli Muda. Igual que como iniciamos. Mantén tu corazón en alto. Una sonrisa en tu rostro. Y vuelve a agradecer por algo, por lo que te sientas muy agradecido hoy. Y yo quiero agradecerte muchísimo a ti por acompañarme cada día. La verdad me inspiran muchísimo ustedes a seguir adelante y seguir compartiendo estas clases con ustedes. Entonces, muchas gracias a ti por ser mi inspiración y la de toda la gente que está a tu alrededor. Porque con tu ejemplo tú inspiras a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Muy bien. Vamos a cerrar con esta frase que dice que todos los seres sean libres y felices. Y que mis pensamientos, mis palabras y mis actos contribuyan de alguna manera a la paz, la libertad y felicidad de todos esos seres. Gracias. Namaste. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Tengo la piel chinita. No estoy bromeando. Estoy muy emocionada de que hayamos hecho este reto. Te quiero felicitar muchísimo. Y también que recuerdes que no siempre vamos a estar motivados. Va a haber días que a lo mejor estamos cansados o estresados. Y no vamos a querer hacer la clase. Pero lo importante es en esos días tener disciplina. Disciplina es todavía más importante que la motivación. Así que un aplauso grande para ti. Me dio mucho gusto que me acompañaras. Muchas gracias también a la gente nueva que no conocí antes. Y que gracias a este reto ahora los conozco. Y muchos de ustedes ya son hasta como mis amigos. Los quiero mucho. Les mando besos y abrazos a todas partes del mundo. Platíquenme cómo se sintieron con este reto. Y recuerden que lo pueden volver a hacer cuantas veces quieran. Ya sea en orden o las clases sueltas. Escojan las que más les gusten. Y vuelvan a hacerlas cuando lo necesiten. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos a la próxima. Namaste. Bye.